Siempre he visto en películas situaciones donde ocurre algo que nadie se espera y cambia su vida. A mí me sucedió algo parecido. Desde que despedí a mi familia en el aeropuerto me sentí libre. Había llegado el momento con el que siempre había soñado, hacerme valer por mí mismo viviendo en otro país. Llegué a Bilbao e inmediatamente sentí que me iba a comer al mundo. Junto con mi cámara me perdía por la ciudad, buscaba rincones y lugares a los cuales tomarles foto, subía montañas, veía atardeceres y disfrutaba del camino que el Biscay Bus tomaba de regreso a mi departamento. Todo esto sin saber que era la última vez que me subía. España se convirtió en el epicentro de una pandemia y comenzó la cuarentena. Fue difícil a un principio dejar todo esto atrás, pero mientras fueron pasando los días se volvió costumbre y algo cada vez más normal. Los planes de viajar y conocer a más personas iban desapareciendo lentamente, aunque seguía teniendo esperanza de que algún día regresáramos a la normalidad. Me sentía frustrado y con ansiedad al saber que no podía cambiar la situación, pero algo estaba claro. Tenía la suerte de tener donde dormir, comida y contar con familia que me apoyaba. Con eso, mi mente se tranquilizaba. Cada día que pasaba me iba dando cuenta de dos cosas. Había dado mucho por sentado y que realmente no me iba a afectar tanto como pensaba el no poder terminar mi intercambio. Aún así, después de todo esto, pude regresar a mi país y estar con mi familia sin sufrir un contagio. Lo que aprendí es que la vida es muy impredecible. Acabas encontrando la felicidad en lugares que jamás te habrías imaginado. Vuelves a los sitios que más importan y justo cuando crees tener todo organizado, el destino te lanza algo inesperado que te obliga a improvisar y adaptarte simplemente para darte cuenta que ya lo tienes todo.